Música Yo has hecho la herramienta y dice Un, dos, tres, cuatro Oh, 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 oh! ¡Toma con Management! Tomo, eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Toma, ¡Toma, ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ¡Toma! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Vamos a bajar! ¡Yo sé! ¡Yo llego! ¡Ese es eso! ¡Ese es la canilla! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es eso! ¡Vamos a bajar! ¿Qué me dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Esto sigue! ¡Eh, chichero! ¡Oy, bajona! ¡Eso es buena! ¡Eso es buena! ¡Atención! ¡Si mueres, ya paratito! ¡Atención! 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 ¡Qué creen! ¿Qué ha pasado, compadre? ¡Atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Que no vean todo mundo bailando! ¡Hasta los que están sentados e intentadas! ¡Atención! ¡De sus lugares! ¡Eso es lo amo de la música! ¡Gracias!